Nos parece positivo que el subsecretario del Interior reasuma sus funciones, él debe liderar la persecución contra el delito, él debe liderar todo lo que tiene que ver con la seguridad pública en nuestro país y por lo tanto nos parece positiva la señal respecto de la acogida del recurso de amparo de los detenidos por la operación Huracán. También el fiscal nacional ha señalado que se debe a un problema de forma que pueden volver a pedir la prisión preventiva. Lo importante es cómo dotamos de mejores herramientas al Ministerio Público para perseguir este tipo de delitos. Desde las reformas introducidas por el gobierno del presidente Piñera es más difícil hoy día probar para los fiscales que un delito se pueda invocar bajo la ley antiterrorista por la obligación de probar el ánimo terrorista. Entonces, independientemente de lo que pase con la operación Huracán y que el Ministerio Público persista en pedir la prisión preventiva de quienes fueron detenidos y aparecen como presuntos autores, yo creo que es muy importante que desde el Congreso Nacional podamos dotar de mayores herramientas al Ministerio Público y estas están establecidas precisamente en la modificación de la ley antiterrorista que está en el Senado, que yo quiero recordar nació bajo una comisión presidencial presidida por Juan Pablo Hermosilla después del atentado que ocurrió en la estación del Metro Escuela Militar. Son buenas las señales que hay que dar en materia de seguridad pública y nosotros hemos dicho, a pesar de toda esta divergencia que podemos tener con el subsecretario del interior, por ejemplo, respecto al trámite de la ley antiterrorista, que él resuma sus funciones, yo creo que es una buena señal para la seguridad pública que el subsecretario del anterior pueda resumir sus funciones empoderado en liderar lo que tiene que ver con la seguridad pública en nuestro país. Juan Muda Lewis ha dado cuenta que es muy importante no dar una señal de debilidad en lo que tiene que ver con la seguridad pública en nuestro país y resumir sus funciones plenamente en lo que le ha pedido la Presidenta de la República, la Presidenta lo ha dicho públicamente, por lo tanto, sería una buena señal que él resumiera sus funciones. Acá no ha habido ninguna imputación a la persona de Alejandro Guillé. Lo que nosotros hemos cuestionado es una red de clientelismo que ustedes mismos como medios de comunicación han acreditado que existe el municipio de San Ramón donde hay vinculaciones con el narcotráfico y donde, al parecer, fue precisamente el municipio de San Ramón el que tuvo un rol activo en recolección de firma en distintos procesos de participación política. No estamos estigmatizando a los vecinos de San Ramón. Los vecinos de San Ramón han sido víctimas de una red de clientelismo que tiene vínculos con el narcotráfico en el municipio de San Ramón. Nuestra propia candidata presidencial lo señaló el día de hoy. Su marido es oriundo de San Ramón. Por lo tanto, acá no hay ninguna estigmatización de la gente de San Ramón que, repito, ha sido víctima de un municipio donde hay una red de clientelismo lamentablemente con vínculos con el narcotráfico.